Y es que Magali Medina habló sobre la pelea con Janet Barbosa en el SEC de su programa Magali TV La Firme. La urraca tampoco se guardó nada contra la tina, programa al cual perteneció Válgame, donde la Rolito será una de las conductoras. Y si vienes a ofenderme, te puedo votar, te puedo, así como te invité, te puedo desinvitar. Pero bastante avergonzada ya estoy de haber invitado a alguien con el nivel de la Barbosa. Magali Medina recordó que el Napurita Verdad, en la tina, no tenía mucho rating porque le pusieron muchas trabas. Sin embargo, Mujeres al Mando tiene una superproducción y no puede superar los dos puntos de rating. Porque soy de las que siempre se reinventa y siempre soy una resiliente. Lo seré toda mi vida. De que hacía dos puntos, sí, sin producción, con una producción de cuatro soles. Mujeres al Mando hace dos puntos, dos puntos, cinco, tres puntos, con una superproducción, con una producción de dos soles. Les hacía el mismo rating. Esa es la diferencia. Entre Juliana, Andrea y yo los hayamos pulverizado. ¡He dicho! ¡Caray!